Le digo Tlahuelilpan, ¿y qué se le viene a la mente? Me voy a Hidalgo, cambiando de temas, porque esta madrugada cinco pipas cargadas con gas LP explotaron dentro de una empresa gasera. Tras el estallido, se registró un fuerte incendio. Vean nada más las imágenes. Son heridas que se abren, obviamente. Son heridas que nos llegan nuevamente desde Tlahuelilpan. Hasta el momento, afortunadamente, no se reportan muertos, heridos. Esta fotografía fue compartida en redes sociales, es la que va a ver en este instante. Se ven al menos tres pipas envueltas en llamas. Cada una tenía una capacidad de 45 mil litros. Estamos hablando de gas LP. Estamos hablando, por supuesto, del gas que utilizan negocios, que utilizan empresas. Así se veía el fuego de cerca. Al lugar llegaron elementos de protección civil, bomberos de varios municipios para controlar la situación. Tremendo. Tremendo, tremendo. El incendio era visible desde varios kilómetros a la redonda. Las autoridades determinaron cerrar de una vez por todas la circulación en la carretera Tula-Actopan como precaución. Una vez que se controló la circunstancia, la vialidad quedó abierta. Tlahuelilpan, ¿qué se le viene a la mente? Claro, lo que pasó el 18 de enero del 2019. Hace cinco años, 137 personas murieron en una explosión de una toma clandestina de combustible que dejó como saldo destrucción, familias marcadas de por vida. Le decía 137 muertos, pero decenas y decenas y decenas de heridos. Imágenes que no se nos pueden borrar de la mente, videos que seguramente usted vio de lo que ocurrió en enero del 2019. Por eso, cuando escuchamos explosión, cinco pipas, Tlahuelilpan, se nos sigue estrujando el corazón. At family. ¡At family. Tlahuelilpan. Tlahuelilpan.